Miren que increíble lo que tenemos atrás, las chicas están listas para iniciar con este baile que verán a continuación El reality que formará el grupo de baile que va a recorrer todo el Perú Están irreconocibles, están de verdad con un maquillaje alucinante y lo que van a bailar nos va a dejar con la boca abierta Pero antes, vamos a ver cómo ensayaron Llegó el nuevo fenómeno de baile, a esto es Seguerra Y ellas se prepararon para esta primera presentación Solo cuatro mujeres podrán ser parte de este nuevo grupo de baile Bueno, ya estamos todas las chicas ensayando para nuestra primera presentación La competencia está súper feliz, pero hay una revelación Y por favor, Chela, quiero que nos diga quién es la revelación Por supuesto, Kina Malva Y esta vez la vamos a agarrar a los chicos porque esto es... ¡Mierda! Irreconocibles ellas, van a dar inicio a este baile ¡ALLEVAMOS PACI VIAJARÁUL VIAJARÁN POR TODO EL PERÚ Miren los rostros, miren eso ¡Quina! ¡Mira Kinita! ¡Mira Melisa paredes! ¡Sey, shay, shay! Dios mío ¿Quién es? ¿Nathalie? ¡Wow! ¡Natalie, sí la reconocía, Natalie! ¡Liberes! ¡Guapísimas todas! ¡Callaza está ahí arriba! ¡Es Callaza! ¿No? ¿Qué? ¿Corina? ¡La Peque! ¡Dios mío! ¡Ese es Callaza! ¡Guapi! ¡Qué barra! No las reconozco, chicas, en serio, ¿ah? ¡Ahora sí! ¡Hermosa, hermosa! ¡Vamos a dar inicio al Real y Deporte con la Ciencia de Casio! ¡Vamos! ¡Hermosa! ¡Puro talento! ¡Dios mío! ¡No! ¡Me muero! Aquí está el talento de las chicas, ¿ah? Y arriba también le están dando al baile en los andamios. ¡Ah, bueno! ¡Lindas y talentosas! ¡Aquí es esto! ¡Es Rafa! ¡Se me ha olvidado nada con la Kina! ¡No! ¡Llegaron! ¡La gatita azul y está colorada! ¡Uh! 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 ¡Ah, no! ¡La Peque ahí del bebé! ¡No, Máximo! ¡Vamos, chicos! ¡Uh! ¡Guapas están, ¿ah? ¡Ah, no! ¡Qué linda! ¡No! ¡No, por favor! ¡Por favor! ¡Qué nivel! ¡Agradecemos a Geo Colors! ¡Cuenta con una gran variedad de mentes para todos tipos de caracterización! ¡Hoy pueden ser un zombie! ¡Mañana un mal!